Ya. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, tantas veces tan violento, a pesar de que no todo fue del todo correcto, sabes bien que no existe lo que llaman perfecto. Además de que en todos los momentos te quise, aunque algunos tan lejanos y grises, y sin embargo para ti tan solo recuerdos que ya no tienen raíz. Si he querido escribirte estas notas que siento amarradas por adentro, es que quiero que sepas que estás siempre presente en el sitio más grande con que sueña mi mente. Es que toda una vida te estaría esperando como un árbol por la tarde mirando para verte pasar quebrado las horas de nuestra soledad. Música Ay amor, mira este desierto que han descubierto los años, tan sereno que vino a nacer por el norte de nuestro querer. Corazón, sigo siendo solo, cual araucaria de invierno que se desgrana y que vuelve a crecer enterrada en tu tierra de ayer. Ay amor, corazón, ay amor, corazón. Corazón, sigo siendo solo, cual araucaria de invierno. 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 Gracias.